Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario Si, este lugar donde platicamos En confianza, platicamos de Diferentes temas personales, profesionales Aclaramos, corregimos y aumentamos la Informacion que ustedes van teniendo, por ejemplo Como lo vieron en el titulo y en la miniatura Hoy platicaremos acerca del círculo Del 1% Todos esos titulares amarillistas acerca de Se terminó el círculo, no se terminó Cancelaron el programa de la escorpión, no Es un fracaso, tampoco A veces hay una cierta hazaña Que noto en Algunos sitios y que se repiten Se repite casualmente el mismo Par de sitios que están queriendo Pues no se wey, de alguna forma Tirar mierda o manchar O de alguna forma aportarle al mal pedo Contra la chamba que hago A veces, y no pasa nada, les puede gustar O no mi trabajo en diferentes Y redes sociales, les puede dar gusto o no Que me vaya bien o mal Pero pues aquí se trata el anecdotario De platicarles de este tipo de temas De entrarle, como se los digo A la polémica Y a aclarar lo que yo Crea que se tenga que aclarar De entrada, decirles No, no se terminó el círculo Del 1%, el programa sigue al aire El programa me encanta A la gente le ha gustado Los comentarios que estoy recibiendo De parte de ustedes Están poca madre La edición está increíble De repente dos, tres weyes Que tiran mierda Pues es bien chistoso wey Como, como Es el contraste De la gente que fue al programa Y que se la pasó increíble Que está muerta de risa Y que se armó un ambiente Bien chingón Soy ama de casa Y me dedico a admirarte Todo el tiempo Ah, claro Eres mi dios Con algunos comentarios De, ah, me cayó mal Bueno, está bien wey No les tengo que caer bien A todo mundo Pero es un contraste total O sea, yo creo que La gente estuvo muy contenta ¿Por qué? Pues porque No nada más porque me lo dicen Sino porque yo lo vi Y ahí están todas las reacciones De ustedes No me puedo dedicar Lo que tú quieras Ah, wey Sin problema Ando con todo, Jayce Lo que pasa es que Laura Tiene un gusto heredado ¿De quién eres, hija? De Ángeles Luna Madre e hija De todos los participantes Cien participantes Que van cada emisión Al programa Está increíble Y, se los digo El programa no se ha acabado El programa continúa al aire Y como todo programa nuevo Tiene que encontrar Su día y su hora ideal Porque todos los programas De toda De la historia de la televisión Siempre son así Tienen que encontrar ¿A qué hora van? Ya, si te vas a un programa Consolidado No sé, wey Como la academia Como en la jugada Como el noticiario matutino Etcétera Pues bueno Son programas que Han estado al aire Durante años y años y años Y ya se sabe Cuando funciona mejor Yo se los dije Una de las cosas más chingonas De este programa Es que le están apostando A un concepto Nunca antes visto No es un concepto Que ya haya funcionado En otras partes de Latinoamérica Ni siquiera de este continente Del continente americano Y que ya sepan Cómo va a conectar Con el público No, no lo saben Nadie lo sabe Y están buscando El horario ideal Para que llegue Y una de las razones O una de las armas Que usan En contra del concepto O en contra del éxito O no que tenga El programa Es decir que fue un fracaso Porque el rating Fue bajo ¿Bajo comparado con qué? Les voy a platicar Ustedes saben que Yo estuve Bueno Estoy en televisión Pero he estado en televisión Desde hace muchísimo tiempo Desde que no cobraba Fue por ahí del 2000 Pero ya cobrando Desde el 2004 Y te enseñan A leer los ratings Primero Los ratings siempre han sido Muy polémicos ¿No? Que quien tenía un aparatito Atrás de su televisión Para que le midiera Qué canal estaba sintonizando ¿No? Nadie lo sabía Nunca se supo Y se convirtió En un mito Se convirtió En un dogma de fe Ahora con la televisión digital Pues se supone Que podría estar mejor medido Pero Cada quien le hace caso Cuando les conviene Unos dicen que el éxito Se mide con el nivel De ventas que tienen Con el nivel de audiencia Que tienen Con el nivel de retención Que tienen Son un montón de medidas Está lo que vende el programa A nivel patrocinador Está la cantidad total Que va y prende la tele O sintoniza a través del app Ahora Para ver el programa La cantidad de personas Que se quedan Porque le pueden poner Al programa Y de repente Se cae O si les engancha Pues se quedan en el programa Y al contrario Va creciendo la audiencia Y ahí viene Uno de los términos Más escuchados Pero yo creo que No tan bien analizados De la historia De la televisión ¿Subió el rating O bajó el rating? ¿Qué significa esto? Un canal de televisión Va creciendo su audiencia Desde la mañana Que nadie está despierto Hasta la noche Que es el prime time Llega la noche Y llegan los programas Super estelares ¿Y por qué son los programas Super estelares? Porque son los que Más les meten presupuesto Y porque son Los que sencillamente Traen la construcción Del rating Hora por hora Minuto a minuto ¿Cuál es el punto De levantar el rating O de tirar el rating? Es que un programa Recibe una cantidad De audiencia Y esa cantidad De la audiencia La responsabilidad Del programa Que la recibe Es conservarla Y aumentarla Y aumentarla Cada hora Durante el día Y llegar hasta la noche Con un nivel De rating Chingón Y entonces ¿Qué significa Tirar o subir El rating? No significa Que tengas Muchos O pocos Significa Que levantes El rating Que te están dando Levantes la audiencia Que te están dando O la tires Que si la recibes Acá La bajes Y la entregues Abajo al siguiente Programa Que si la recibes Abajo La subas Y la entregas Acá al siguiente Programa Para que pueda Seguir construyendo ¿Me explicó? Eso significa Levantar o tirar El rating Y los primeros Capítulos que se Transmitieron Del círculo Del 1% Los echaron En jornada Doble O sea Echaron dos Programas Al hilo ¿Saben Que pasaba Con los programas? El primero Tenía cierta cantidad Audiencia Y el segundo La dobleteaba Y dejábamos El rating Arriba Eso está Poca madre Eso es subir El rating Eso es que te vaya Chingón Obviamente Para que sirva La narrativa De los haters De la gente Que quiere tirar Mierda Pues nada más Hablan sobre Cierta cantidad De audiencia Que vio el programa Pero no dicen De cuánto veníamos Cuál es la audiencia Que teníamos En el programa anterior Y a dónde La subimos Y en dónde La dejamos Ese es el pedo Y además No se trata No solamente De lo que tú Haces en tu programa Sino de lo que te ponen Enfrente Entonces Si yo tengo El círculo del 1% Y me ponen A competir Contra una Película De millones de dólares Ganadora del Oscar Etcétera Etcétera Pues bueno Ese es el nivel De audiencia Que tengo que estar Compitiendo No me lo van a creer Pero creo Que el círculo del 1% Y el escorpión dorado No es tan famoso Como los minions No estoy seguro Ahí nos vamos Obviamente wey Entonces ¿Qué pasa? Que tenemos Enfrente A una película Muy cabrona Que si la programan A la misma hora Pues seguramente Otro canal Va a tener más nivel De audiencia Porque pues tiene Una fanatía Pues para eso Compraron la película Les costó un chingo De dinero Para tenerlos Derechos De poder transmitir La película En su canal Entonces es Hasta lógico Que le vaya mejor A la película En algún sentido Para prueba está Que uno de los domingos Ahora que ya nos pasaron A las 5 de la tarde Ese es el nuevo horario Que tenemos Domingo 5 de la tarde Pues después de nosotros Pusieron una película Y bueno Nosotros en ese horario De 6 a 8 Estábamos teniendo 500 mil 600 mil Personas ¿Y qué pasa? Ponen una película De millones de dólares Y tiene 400 mil ¿Pero adivinen qué? Pues Enfrente En los canales De Enfrente Tenían una audiencia De 3 millones De personas Porque estaba Uno de los partidos De la Copa América ¡Obviamente! Entonces No solamente es que La película sea buena o mala Si la película la vieron Pocas personas No es porque la película Sea mala No es porque Kung Fu Panda Ya esté pasado de moda O Poe sea un pendejo Sino porque Enfrente Tienen el partido De la selección mexicana Que siempre es garantía Y que la rompe Cada vez que juega Aunque juegue muy mal No importa El fútbol Vende cabrón Entonces le va muy bien Al fútbol Y muy mal A la película Y así se explican Los dos grandes criterios El tener buen rating ¿Qué es tener buen rating? Subirlo De lo que recibes Subirlo Y segundo El otro criterio ¿Qué tienes enfrente? Esos dos criterios Son los que definen Que un programa Sea chingón o no El círculo del 1% Yo estoy bien contento Con el resultado final También es súper cruel Y lo hemos visto Muchas veces en internet O sea hay veces que Se los he dicho yo Como creador Y otros tantos amigos también Le echas un chingo De ganas un video ¿Qué significa eso? Que le metes muchísimo trabajo Muchísimo presupuesto Y ese video Que le metes tanto No le va tan bien Como otro video Que lo hiciste Con dos pesos Y le va Tremendamente más cabrón Entonces se han metido mucho Justamente a eso A los números Pero en la parte de contenido Nadie se ha metido a eso Nadie se ha metido a analizar La conexión que hay con el público En vivo La conexión que hay con el público En las redes El ritmo de edición Las preguntas El contenido Todo güey Está de poca madre Y me encanta el resultado final Es un programa que yo vería Si yo no estuviera involucrado Yo vería ese programa De cualquier forma Porque te entretenes Para toda la familia La gente puede estar contestando No solamente en su casa En su mente Sino a través del app Puedes estar contestando Las preguntas Esta es una muy sencilla TV Azteca en vivo Y estás viendo el programa en vivo En tu televisión A través de internet O en tu celular Entonces está increíble Hay una conexión total Es un 360 Que se está formando Obviamente Los ratings Tampoco están mostrando Toda la cantidad de gente Que está conectada En las plataformas digitales En la página de TV Azteca En la app de TV Azteca Y esa gente también cuenta Entonces súmenle Unos cuantos miles más Que están viéndolo A través de esa forma Y como se los dije Es un programa nuevo Es un programa Que está encontrando Su lugar En la televisión mexicana Y no les sorprenda Güey Que vuelva a cambiar De horario O de día Porque una de las lecturas Que se le puede dar Y la prueba Que está teniendo Es que en el horario Que lo pongas Funciona Y le construye al siguiente Y le construye al siguiente Y le construye al siguiente Entonces seguramente Lo van a seguir moviendo No sé si entre semana A otro horario Etcétera Etcétera No lo sabemos Pero se los diré En el momento que lo sepan Y en el momento que se dé la noticia Yo se los comparto Como ahorita que se lo estoy diciendo Domingo 5 de la tarde Hasta ahora Es el círculo del 1% Y síganme en las redes sociales Para que se enteren exactamente Cuando y a que hora Sale el programa Dependiendo del momento Que le estés dando play A este video Esos son los criterios No se dejen engañar Por la mierda que tiran No, sí Es el rey del internet Pero fracasa en la televisión Qué fracaso del escorpión Qué bárbaro Qué pena Y además se los he dicho O sea La hazaña No mames El escorpión es un engrane Es la cara Es el güey que presenta Y le da las preguntas Pero el concepto Es un concepto internacional Es un engranaje De elementos Que se dan En todo el programa Y yo no soy el importante Yo soy el anfitrión Del programa Pero el contenido La dinámica La forma en que La gente Está participando Y se llevan una lana Y que los desenlaces Son totalmente distintos Uno al otro Que de repente Gana una señora Y de repente Gana un chavillo De repente ganan Tres güeyes Y se reparten el dinero Y de repente Final de fotografía De repente no gana nadie Cabrón O sea Tiene un nivel de credibilidad Bien chingón Tiene un nivel De emoción De involucramiento De pensarle No se trata de Estudiarle una noche Antes güey Para aprenderte todo Se trata de utilizar Tu inteligencia Ya se me está acabando La pila güey Pero eso es lo que Quiero decirles Ya no les voy a tirar Más choro Pero bueno Ya se llevaron allí Una clasecita extra De televisión De cómo se miden Los ratings De cómo leerlos Y cómo interpretarlos Y gracias por todo Su apoyo siempre Gracias totales Vamos a seguir Entreteniéndonos No importa En la plataforma Que sea En YouTube En Internet En Facebook En Twitter En Instagram En Twitch En la televisión Nacional Internacional En streaming Porque tenemos Muchas sorpresas Todavía La única forma Segura Que no te critiquen Es no haciendo nada Y adivinen qué Me gusta hacer un chingo Así que Sigamos adelante Pisando los callos Que tengamos que pisar Y con su apoyo Como siempre güey No tengo nada que temer ¿Por qué? Porque todo lo hago Para ustedes Porque me encanta Compartir Y entretenerlos Yo soy Alex Montiel Suscríbase Pásenla chido Y nos vemos en el cine En la tele En el streaming En donde sea También Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!